Hola amigos, me imagino que todos vosotros pagáis impuestos, en concreto el 21% de IVA. ¿Es así? ¿Vosotros pagáis esto? Ok. Esto se paga en la mayor parte de los artículos. Es decir, que de cada 1.000 euros, 210 se van para IVA, que a su vez recauda Hacienda. ¿Ok? Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? 1.000 euros, ¿vale? 1.000 euros son 210 de IVA. Si esto lo empezamos a multiplicar y a hacer cada vez más grande, pues nos vamos a ir a algo muy tocho. Por ejemplo, 2.100 millones de euros, por ejemplo, o 21.000, sería una cifra más redonda. 21.000 millones de euros. Porque tú pregúntate realmente cuánto dinero se recauda de todas las personas que, siendo no españoles, viven en España. Porque el IVA lo paga todo el mundo. Probablemente nos estemos yendo a una cifra de 21.000 millones. Ahora, te pregunto yo, ¿este dinero, tú tienes claro lo que se hace con él? ¿Hay algo que te voy a explicar, y seas del partido que seas, te va a dar que pensar? Y es muy importante, muy, muy, muy importante que este vídeo lo vea todo el mundo. Porque de esa manera vamos a tomar conciencia verdadera. De acuerdo. De esos 21.000 millones, hay una cosa... A ver si lo sabéis... Ay, perdón. Hay una cosa que se llaman... ¿Vale? Fondos reservados. Es decir, de, por poner un ejemplo, esos 21.000 millones del esfuerzo de toda la gente que trabaja o que vive en España, ¿cuánto dinero va a parar a los fondos reservados? Y ahora, parte de esos fondos reservados, ¿qué es? Lo que están apoyando. Secretos de Estado. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo entendemos esto? Mira, resulta que, para que lo entiendas, resulta que tú vas y pagas tus impuestos. Pero si no los pagas, llega Hacienda y tienes un problema. Tienes un problema serio. Seas quien seas, da igual. Vale. Entonces, tú estás dándole un dinero a Hacienda. Hacienda, con ese dinero, y mediante unas leyes, se lo está trasladando al gobierno. Bien. Haya el partido que haya, me da igual que esté Unidas Podemos, que esté Vox, que esté el PP, que esté el PSOE, que esté Ciudadanos, que esté quien quiera, incluida la Casa Real, con su majestad Felipe VI, ¿vale? Con Leticia y con todo el mundo. ¿Ese dinero sirve? Me da igual que me digas, forma parte de las subvenciones que se dan los partidos políticos. Hasta ahí diría, ¿vale? Me parece bien. ¿Forma parte de pagar los gastos de la monarquía o la Casa Real? Te diría, hasta ahí. Me parece bien. ¿Vale? Me parece bien. Sin embargo, hay algo que ya no me parece tan bien. ¿Por qué? Hay una partida de presupuestos del dinero que Hacienda coge mediante impuestos, que va a parar directamente a fondos reservados. Que, a su vez, lo que están financiando son acciones gubernamentales que, en sí, son secretos de Estado. Da igual el partido político. Es decir, ¿qué está haciendo un Estado, con independencia del partido político, con el dinero del pueblo, para no poder contarle al pueblo qué es lo que está haciendo? Dinero que has pagado a la fuerza a través de impuestos. O sea, ese dinero no han cogido los políticos. Ya han dicho, oye, venga, vamos a juntarnos todos, hacemos una colecta. Y, ¿para esto qué vamos a hacer? Que no es legal. Que no es legal, y mucho menos sería entendido por la opinión pública. Por eso mismo, conforma los secretos de Estado. Es decir, el gobierno, esto no es ninguna conspiración, esto es una realidad. Y si no, que cojan y que salgan todos los secretos de Estado, desde que vivimos en una democracia, con una constitución, con unas leyes que se aplican, ¿a quién se apliquen? De la manera en la que se apliquen. ¿Que tienes dinero? Pues es tan importante. ¿Hacer dinero? ¿Que tienes dinero? Pues vas a tener un beneficio. ¿Que no lo tienes? Pues igual vas a tener un perjuicio. Claro, David, pero ¿cómo tengo dinero si soy un ciudadano legal que paga sus impuestos y además tengo unas creencias limitantes porque la televisión...? No lo sé, tío. Yo ya te lo he ido diciendo durante mucho tiempo que te pongan las pilas, que vienen potentes. Pero, normalmente, cuando hablan entre familias, pueden estar a favor o en contra de algo en función de quién vea la tele y quién no vea los medios de información convencionales y vea los alternativos. Pero en esto tienen que estar todos de acuerdo. Es decir, que hay unos secretos de Estado, se sabe. Que esos secretos de Estado son muchos y que están a buen recaudo, se sabe. Pero para que se dé un secreto de Estado, tiene que haber un dinero que financie a gente que no se sabe quién es, que pueden ser cuerpos de élite que obligados o si no se quedan sin trabajo, como tantas veces hemos visto desde el 2020, a hacer lo que tengan que hacer. No lo que tengan que hacer, lo que les manden, porque si hicieran lo que tienen que hacer, ya ha llegado una orden del Tribunal Supremo a la Guardia Civil diciéndoles que no cometa ningún acto ilegal. Yo ahí lo dejo. ¿Vale? Ha llegado. Eso es una realidad. ¿Vale? Ha llegado a la Guardia Civil, a los altos mandos y a los no tan altos, para que a su vez sea trasladado a los agentes de calle. ¿De acuerdo? De calle, de paisano, de no paisano, o sea, de uniforme, de todo. Entonces, la pregunta es esta. Por favor, ese debate estaría muy bien que estuviese en casa. Y es, en vez de ver la tele, en vez de ver una serie de Netflix, en vez de estar viendo el Telegram o YouTube, que está muy bien, ver un poco. Pero cuando tengas que distraerte, párate a pensar. ¿Cuáles son los secretos de Estado? ¿Qué presupuesto requieren secretos de Estado? Porque normalmente cuando haces algo legal, te cuesta mucho menos dinero que cuando lo que haces es ilegal y lo tienes que estar tapando. O sea, porque tienes que tapar bocas. Y eso cuesta mucho dinero. Tienes que tapar silencios. Y eso cuesta mucho dinero. Pero incluso, nunca se sabe, si tuvieras que hacer desaparecer a gente, eso vale muchísimo dinero. Porque tapar esas bocas de quien hace desaparecer supone o hacer desaparecer a quien ha hecho desaparecer y así sucesivamente, lo cual es imposible. O mantener un silencio y unos favores de Estado. ¿Vale? Porque, claro, a ti te pueden tapar la boca con dinero. Si has cometido actos delictivos que te han dicho los puedes cometer porque nunca nadie va a saber nada de esto. En la serie En la Casa de Papel, cuando entran en el atraco del Banco de España, ¿qué es lo primero que hacen? Que intentan hacer y que consiguen hacer, y lo siento por el spoiler. Salen con unas cajitas y el comandante o coronel que está al mando en la carpa de la operación, que está al cargo, que está al mando, dice parar el ataque. ¿Por qué? Porque van a sacar los secretos de Estado. ¿De acuerdo? Y luego la inspectora jefe al mando lo que dice es vamos a crear otros secretos de Estado falsos y así no se diferencia el trigo de la paja. ¿Entendéis bien la historia? Al final, la propia segunda parte conforma en sí el secreto de Estado más importante. Un secreto de Estado puede crear deshaberse peleas entre países, fluctuaciones en las bolsas, que adiós bolsas, adiós IBEX35, se van a tokenizar. Las empresas, las bolsas, van a dejar de existir. Van a caer los bancos. Seguramente hay un corralito en todos los bancos. Ya sabéis que los Rochal y los Rockefeller han sacado su pasta de los bancos. Ya lo sabéis. ¿Vale? Y sabéis que están en quiebra los grandes fondos de inversión. ¿Vale? Blasro, Vanguard, da igual. O sea, sabéis que se está cayendo todo. Todavía no se sabe por la tele, pero a finales de mazo se empezará a saber. Pero es muy importante para la unidad de las familias que tengáis cosas que los dos, ambas partes, penséis igual. Tanto la que se supone que es oveja negra como los que se supone que están dormidos. Y es, ¿dónde están el dinero de los fondos reservados? ¿Qué sirve, entre otras cosas, para financiar los secretos de Estado? ¿De acuerdo? Es muy importante porque todo eso va a salir ahora. Pero en vez de estar enfocándome en lo que no quiero, es que yo no quiero, soy anti... Yo no soy anti-nata porque le doy energía. Si yo me pongo a pensar y a hablar todo el día con un grupo de 4.000 personas en que hay un burro volando, al final llega alguien y a un burro le ponen cuatro hélices, un no sé qué, y con su pensamiento va donde quiere y vas a ver un burro volando con alas. No, de otra manera, pero vas a ver un burro volando. Entonces, si todo el día estás hablando de no sé qué, estás alimentando ese no sé qué. Vale. Suscríbete a mi canal porque mañana voy a subir un vídeo parecido a este que te va a romper los esquemas. Activa la campanilla, las notificaciones, suscríbete, si quieres dame un like y compártelo con toda la gente que sepas que le va a resultar súper importante. Gracias, gracias, gracias. David Estrella para todos vosotros.